Hola amigos de TV Mall, como cada domingo, hoy con ustedes otra vez, hablar un poco de lo que es real estate y los problemas que ustedes pueden estar teniendo, todos ustedes, con respecto a las propiedades. Ya hablamos de lo que es un short sale, ahora vamos a hablar de por qué lo debemos hacer, ¿ok? Lo primero es, el short sale o venta corta, lo debemos hacer es por las consecuencias de lo que hemos estado viviendo por lo que pasó en una burbuja hace años atrás, donde los precios de las propiedades se fueron al piso y las deudas quedaron como estaban, así que debemos más de lo que realmente debe la propiedad. Ahí es donde entras tú a tomar la decisión, vendes la casa, pero para esto debemos tener la autorización de lo que siempre les he hablado, el por qué el banco va a aceptar el short sale. Es donde el banco dice, ok, no puedes pagar la propiedad, no puedes seguir con la obligación y el banco acepta el vender la propiedad teniendo una oferta de menor valor a lo que tú estás debiendo. Ahí es donde vemos el proceso de lo que es el short sale. Entonces, para ese short sale, siempre vamos a tener, para empezar cualquier tipo de short sale o proceso, debemos tener una oferta. Ahí es donde les he dicho, o hemos estado hablando de listar las propiedades. Entonces, el short sale es la venta corta, ¿cómo? Autorizada por el banco. ¿Por qué? Porque tú decides vender la propiedad donde la propiedad vale menos de lo que le debes al banco. Entonces, la próxima semana vamos a estar mirando el proceso inicial de cuándo debemos listar la propiedad, cuándo entro yo a listar la propiedad y en qué punto estás tú cuando vamos a estar terminando el proceso de la venta corta. Entonces, los espero la próxima semana en el segmento de Real Estate con Yadira Bello y Countrywide Realty Partners. Y recuerde, como cada domingo, todo lo bueno viene por TVMobile.